Cuando el sol ilumina Sobre las aguas Un incendio de angustias Me quema el alma Y en las rubias arenas Busco tu huella Cuando el mar con su espuma La playa besa Voy siguiendo la huella Que tú dejaste Mi corazón herido Sale a buscarte A la huella, a la huella De los recuerdos Y un castillo de arena Que borró el tiempo A la huella, a la huella De los recuerdos Que me endulcen el alma Como tus besos El verdor de tus ojos En la distancia Me mantienen cautiva De tu mirada Si a mi grito callado Recuerdos Y un castillo de arena Que borró el tiempo A la huella, a la huella De los recuerdos Que me endulcen el alma Como tus besos Y un castillo de arena